Un taller de teatro ha mantenido unidos a un grupo de jóvenes de la Carpio que busca aprender solidaridad y respeto, así como herramientas teatrales para que puedan realizar una obra de teatro completa. La idea es buscar líderes comunales a través del teatro y a la vez evitar en los jóvenes que viven en la Carpio la drogadicción y el vandalismo. Este es un grupo de teatro que se formó hace más de dos años y pertenece a un programa que se llama Taller Permanente de Teatro de Paz. La idea de este taller es que en un rango de cinco años los muchachos que asisten se conviertan en gestores culturales. Entonces para eso el taller durante cada año se divide en tres módulos. El primer módulo lo que busca es que entre ellos generen convivencia, que trabajen en equipo, que aprendan de solidaridad, de respeto. El segundo módulo se le da en herramientas teatrales, donde somos asesorados por amigos vinculados al teatro. Y el tercer módulo es el montaje de la obra, que es precisamente donde están ahorita. Este grupo lleva por nombre Taller Permanente de Teatro de Paz y tiene más de dos años de haberse formado, con el apoyo de la Fundación Masaya. Nosotros estamos apoyando a través de la Asociación Masaya Teatro Más Convivencia, al grupo de teatro Las Voces del Viento de la Carpe, con quienes estamos trabajando de hace dos años, un programa que se llama Taller Permanente de Teatro de Paz, donde el objetivo general o el objetivo final es formarlos a ellos como gestores culturales para que promuevan espacios de convivencia a través de las artes en la Carpe. El grupo de teatro ya se ha presentado en espacios públicos como Enamórate de tu Ciudad, que se lleva a cabo en el Parque de la Merced y Parque España, y Disfrutando de la Amargura, que se lleva a cabo en San Pedro. Este año realizarán una gira por Guanacaste para dar a conocer su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!